Mientras el gobernador Miguel Márquez Márquez mantiene su idea política de traer al ejército de Guanajuato la brigada militar, pues esto ya es algo que va en marcha, ayer el SOS tuvo una reunión donde convenció, aunque algunos medios de comunicación en sus columnas políticas dicen que les hizo manita de puerco, como se dice vulgarmente, a los 46 alcaldes de Guanajuato, para que todos pongan dinero poco a poquito, lo que puedan, suspendan algún tipo de cosas, de gastos, de obras y aporten para el cuartel de la brigada militar que se instalará en Irapuato. Bueno, por otro lado, pues la ola de inseguridad sigue arrojando este tipo de eventos que no veíamos aquí. Ya no respetan los ladrones, los amigos del ojeno, que además lo hacen de forma violenta, ni a medios de comunicación, ni a oficinas de gobierno. Ayer en Celaya asaltaron, pues de manera violenta, las instalaciones del periódico AM en Celaya. Entraron a las instalaciones, amagaron a los empleados, les quitaron celulares, llevaron computadoras y además llevaron dinero en efectivo de la caja del diario AM. Luis García está en la línea telefónica para platicarnos más detalles. Más tarde le cuento que también en Pénjamo, una oficina pública, una oficina de gobierno estatal, también fue allanada y fue robada también de forma violenta. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Así es como lo comentas, Arnoldo. Ayer por la tarde fueron asaltadas las oficinas del periódico AM aquí en Celaya. Alrededor de las 18 horas, dos hombres armados con pistolas. Arnoldo ingresó a las oficinas y amagó al personal que se encontraba en la planta baja. Haciendo esto en su mayoría mujeres, Arnoldo, tanto la recepcionista y algunos publicistas que están en la planta baja de este edificio. Dime una cosa, Luis, ¿no cuenta con seguridad de algún tipo, privada, guardias a la entrada al periódico? No, Arnoldo, hasta el momento las instalaciones no cuentan con seguridad privada. En algún tiempo sí contaban con algún guardia, Arnoldo, pero... Entonces entraron con toda facilidad al diario. Así es, así es, con facilidad. Déjame decirte que están ubicadas aquí en el... Ese Manuel J. Gutiérrez, casi esquina con México-Japón. Muy bien. La avenida tecnológico, Arnoldo, está... La salida hacia San Miguel de Allende. Así es, la salida hacia San Miguel de Allende. Al norte de la ciudad, sí. Sí, así es. Nada que lamentar, bueno, salvo los ataques de nervios y de pánico que se le ocurrió, pero nadie fue lastimado, Luis. Afortunadamente no hubo heridos, Arnoldo, no hubo lesionados de ningún tipo, solamente las crisis nerviosas que sufrieron, pues las trabajadoras que se encontraban en ese momento en el lugar. Déjame decirte que los ladrones no ingresaron a la parte media ni a la parte alta para seguir asistiendo a la gente, solamente fue en la parte de abajo. Bueno, también por la necesidad de huir, probablemente no querían estar tanto tiempo en el edificio. Llegó la policía, me imagino, cuando todo estaba consumado. Así es, minutos después se reservó la policía municipal, junto con paramédicos de la Cruz Roja, quienes prendieron a las trabajadoras que sufrieron crisis nerviosa en este momento, Arnoldo. Muy bien, Luis, por supuesto ninguna pista de los asaltantes. No, déjame decirte, déjame confiarte que estas instalaciones o este lugar se ubica cerca de la colonia Lázaro Cárdenas. Es una de las conflictivas aquí en la ciudad, Arnoldo, se presume que puede ser el hombre de esta colonia o de cercanías de la ciudad. También podría ser de cualquier parte. Digo, si no hay mayores pistas, pues más vale no especular. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el día en Zelaya hoy, más tranquilo? Sí, el día de hoy está tranquilo, Arnoldo, por nada más déjame decirte que lo único que se ha presentado el día de hoy es un choque que sufrió el director de comunicación social, Luciano Frías, Arnoldo, que chocó con un microbus. No tenemos más detalles, simplemente que tuvo un accidente. Pero lo curioso, Arnoldo, es que la secretaria particular, el señor Rubio, iba en su auxilio y también sufrió un accidente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Chocó el de prensa? Del director de comunicación social tuvo un accidente. Del municipio de Zelaya. Así es. Dices que no sabes si está ileso o sufrió algún tipo de... Afortunadamente está ileso, Arnoldo no tiene... ¿Y acudían a ayudarlo y choca a quien va a ayudarlo? Así es, la secretaria particular de la presidencia municipal, Arnoldo, Blue Rubio, y acudía pues a auxiliarlo, a ver qué se ofrecía y pues también tuvo un accidente vehicular. Ahora sí que andan mal y de malas. Los coches, ¿ella cómo está? También sin lesiones, afortunadamente, no, son puros dueños materiales en los vehículos oficiales de aquí de la administración de Zelaya. Bueno, pues a lo mejor por eso manejan tan mal, porque no son suyos. No, creo. De acuerdo, Luis. Este, bueno, estamos en contacto, sería todo por el momento, ¿verdad? Sí, hasta ahorita sí, estamos tranquilos por esta región, Arnoldo, afortunadamente, cualquier cosa, pues lo reportaríamos ahí en nuestra página de Zona Franca. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Yo le informo... Yo le informo... ...